¡Viva la cruz de arriba! ¡Viva los penales! ¡Viva el orgullo de los penales! ¡Viva el orgullo de los penales! ¡Viva! ¡Viva el orgullo de los penales! ¡Viva el orgullo de los penales! ¡Viva la cruz de arriba! 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 ¡Viva la cruz de ¡Gracias! 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 Ya no tienes que esperar ni tomar una idea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!